Leticia y Felipe han combatido con cientos de obstáculos. Un matrimonio no es fácil, y menos si son reyes de España. Como cualquier otra persona, su consolidada relación también ha tenido sus más y sus menos. No ha sido un camino de rosas. Nadie ha puesto por su noviazgo. Cuando el príncipe comunicó su relación con la presentadora de informativos de TV, Juan Carlos y Sofía le obligaron a romper inmediatamente. Pensaron que era un capricho, pero vieron que iba en serio. Muy enfadado, el hermano de Cristina y Elena amenazó con abandonar el trono. A sus padres no les quedó más remedio que ceder, aunque siempre le hicieron el feo. Según Pilar, Eire, Felipe y Leticia han atravesado cinco crisis matrimoniales, aunque hay una que no se le olvida. La gran crisis. La sufrieron en el año 2013, justamente cuando explotó el caso Noose, Iñak Yurdangari y la infanta Cristina se vieron salpicados. Ambos se sentaron en el banquillo de los acusados, aunque finalmente fue el exjugador de Balombano quien ingresó en prisión. Juan Carlos también puso su guinda del pastel para que los ciudadanos dejasen de confiar en la corona. La periodista experta en Casa Real revela que tuvieron una discusión muy fuerte. El personal de servicio que trabajaba entonces reveló que se escucharon portazos y gritos. La reina tiene un carácter temperamental. Pasó varias semanas fuera de casa con amigas, la prensa ya preparaba el divorcio más sonado. Jaime del Burgo provoca la última discusión en Zarzuela. Y nuevamente recordarían esa época porque parece que no todo fue culpa de Iñaki o Juan Carlos. Jaime del Burgo, íntimo amigo de Letizia en el pasado, ha roto su silencio en el último libro de Jaime Peña Fiel. Pero además ha escrito unos mensajes en X, que posteriormente ha borrado, donde da a entender que él y la reina tuvieron una relación sentimental que se prolongó más allá de la boda de los entonces príncipes. Felipe y Letizia están en el foco mediático y han vuelto a discutir por el mismo asunto. Jaime del Burgo intenta desprestigiar la imagen de la reina por algún tipo de venganza, y ha aprovechado un mal momento, el Día de la Constitución, que cumple 45 años, una fecha redonda.